¡Hola duelistas! Les habla Kat y este es su canal Brotherhood of Dueles y este video está dedicado a las últimas noticias de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Bien, empecemos. La primera noticia importante del día es que la Copa Kaiba va a empezar el 6 de febrero, justo el día del cumpleaños de uno de nuestros administradores. ¡Qué casualidad! Bueno, y mis recomendaciones para la Copa es que gasten sabiamente los tickets que por aniversario nos están regalando. Claro, si quieren estar en un buen puesto en la Copa Caseno. ¿Y a qué me refiero con sabiamente? Pues que lo gasten en las cartas que les hacen falta para completar su deck. Y si no tienen un deck de mente que quieran armar, pues gasten sus tickets en cartas que van en todos los decks, como trampas o mágicas, que apoyen mucho a los decks a mejorar. En mi caso, les comento que yo me estoy asegurando en canjear buenas cartas trampas, como la Fuerza de Espejo Ahogante. Creo que en eso me parezco a Yu-Gi trampas locas. Bueno, es que es muy buena la carta. Otra noticia importante es que habrá cambios en las cartas prohibidas, las limitadas del juego, y también cambiarán las habilidades de los personajes. Esto para darle un balance al juego y que no existe un deck broken, un deck invencible, un deck que esté en Super Saiyan Fase 3. Bueno, así que cálmense chicos, que su sufrimiento se va a acabar. Los cambios se darán a partir del 24 de este mes, es decir, que para la Copa Caiba ya estaremos jugando con este nuevo cambio. Las cartas Corte de Espada Silencioso y Libro de Magia del Destino pasarán a ser semilimitadas, y el Tigre Bebé Amazones dejará de ser semilimitada. Así que tengan en cuenta estos chicos. Por otro lado, las habilidades fueron modificadas y estas pasaron de costar 1800 puntos de vida a 1000 puntos de vida como coste para activarlas. Son las siguientes, Robo Zombie, Adelante, Opulencia Cavacorp, Vuelo de las Arpías, Zumbido, Fíjate en mi vehículo, Cuidador de tumbas y CIA, Iluminación Cósmica, Rebelión Dinosáurica, Lanzaconjuros, Ciberestilo. Escribe en los comentarios qué piensas de estos cambios, si influyen negativamente en tu juego, o crees que es un buen cambio. Bueno, hace un par de días se puso en venta el deck estructura del espadachín silencioso, y con ella vino la selección Box 3, que recopila las mejores cartas de otras cajas, y también volverán la selección Box 1 y 2, pero por tiempo limitado. Escribe en la caja de comentarios si quieres un video sobre esta selección Box. Esta semana apareció Ichizu, y nos da como premio después de derrotarla en un solo duelo. Tienen que pensar bien en derrotar Ichizu, no vayan a poner automático con un deck que estén probando, porque si pierden no les va a dar nada. Bueno, ni si ganas le va a dar el Obelisco Atormentador, que es la última carta de dioses egipcios que nos faltaba para completar la colección. Ahora, si me preguntan si será una buena carta para llevarla al deck competitivo, tendré que decirles que comenten en la cajita si es que desean que hagamos un deck de Obelisco. Con Ichizu también nos están regalando cada día tickets, y como dije antes, recomiendo usarlas en cartas que mejoren sus decks. Bueno, finalmente ya mi épico ha sido modificado. Parece que muchos han tenido problemas en derrotarlo, y tuvo que ser rebalanceado. Recomiendo que lo farmeen, ya que le da un buen soporte al deck magoskuro. Si quieres ver un video donde hagamos el deck magoskuro, o como farmearlo, o ambos, deja tu comentario. Bueno, eso es todo. Se despide futbolista Cato.